Tiene el Moreno, buen movimiento, Tayo Centro, ahí está el Simplicio! ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Brasileño de la Roma! ¡Fabio Simplicio! Y qué buena la hizo Tayo, eh! ¿A quién fue a saludar Simplicio? ¿A la familia? ¿Algún amigo? ¿Algún dirigente? ¿A Dilma Rousseff? Dos a dos, Roma-Napoli. Bueno, supongo que se va a llevar una amarilla por eso, ¿no? Porque se perdió mucho tiempo en el final del partido. Ahí lo esperará sin duda Rizzoli.